soy esperanza y ahora les voy a enseñar a pedido de muchas personas el punto vainilla miren este es el punto vainilla ya es a base de lazadas acá claramente se ve que este es más largo que este de acá abajo porque acá tiene más lazadas que este este tiene dos y este tiene tres lazadas así se hace el punto vainilla ya el primer punto el segundo miren en la aguja hacemos hacerlo con dos lazas una dos lazadas y los saca bien se van ayudando con este dedo para que corra fácil otra vez miren bien meto la aguja una lazada dos lazadas y de vuelta acá otra vez meto la aguja una lazada dos lazadas y lo saca y así hasta terminar ya estamos acabando la hilera otra vez pongo la aguja hago las dos lazadas acuérdense pueden ser tres pueden ser cuatro depende de ustedes y el último lo dejo ya normal sin lazadas ya ven así les queda ahora volteamos el tejido y ahora vamos a formar la vainilla ya sacan el primer punto y un poquito larguito más o menos de acuerdo a las lazadas este punto lo tejen ojalá el segundo punto lo tejen y lo jala y se van van igualando ven el tercer punto siguiente siguiente punto lo tejen y lo jala así se va formando el punto vainilla en el siguiente lo tejen y lo van jalando ven así se deshace las lazadas y se teje lo tejen al derecho y ven y así hasta terminar la hilera terminando la hilera jalamos el último punto tejen y jala de manera de que quede toda la hilera pareja ya ven entonces ahora que hacemos la separación entre punto y punto es punto santa clara de acuerdo a lo que ustedes deseen pueden ser una hilera dos hileras o tres hileras ven le hacen el punto santa clara y después lo vamos a arreglar para que quede perfecto perfecto a qué me refiero arreglar miren así esta es ya la primera hilera entonces ustedes van ven van acomodando ya y así si quieren le pueden hacer más más este punto así se va arreglar más hileras de punto santa clara lo que ustedes desean y a su sucesiva es una de las chalinas que muestro en la página y si se dan cuenta está hecho en degradé por ejemplo acá comenzamos con cuatro puntos con una lazada seguimos con otros cuatro con dos lazadas otros cuatro puntos con tres con cuatro y con cinco entonces miren cómo se va se ve la diferencia y ahora al regresar volvemos a hacer exactamente lo mismo comenzamos con dos con una con dos con tres con cuatro cada cuatro puntos y miren qué hermosura cómo queda en degradé